¡Aquí el cabo de su vez! ¡Nos hemos juzgado por nacer! ¡Y nuestro castigo es la violencia que no ves! ¡El suicidio! ¡Impunidad para un asesino! ¡Es la desaparición! ¡Es la violación! ¡Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Todos los macos! ¡Los jueces! ¡El Estado! ¡El presidente! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Mi vida docente! ¡Y preocuparte del mandolero! ¡Es por tus sueños, dulce y sorciente! El arcoamante carabinero, el violador eres tú